¿Cuál es el concepto del Clásico Antioquenio por la semifinal de la Copa de este jueves en la TANAC? Profesor, eso de definirlo con la gente, ¿qué significa? ¿Le genera alguna ventaja emocionalmente? ¿O da lo mismo definir de lo que va a visitar? Es lindo, es lindo tener esa oportunidad de tener el atanasio colmado por tus seguidores, más en el partido de vuelta que es seguramente el que lo define. Así que lo importante ahora es concentrarse en hacer un buen primer juego, sacar una diferencia, dejar la llave abierta para cerrarla con nuestra gente y con el apoyo de nuestro público. ¡Suscríbete al canal!